Tengo el orgullo Tengo a su raza la ganancia de su valor Rijas, montañas, hermosas tierras Rizoñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas, montañas, hermosas tierras Rizoñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Rijas, montañas, hermosas tierras Rizoñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Cosechando mis mares, sembrando mis tierras Yo quiero más, yo quiero más a mi patria Mi nación que luchando Rompió las cadenas De la esclavitud Esa es la tierra del Inca Que el sol la ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas las riquezas pesqueras De mi mar soberano Y en la Sierra Barabía La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo Ese petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada Nos da a manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la U Yo me llamo Perú Es de mi raza Mi raza es peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también Me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Pero es que mi raza Mi raza es peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Te desecho Pinto los colores de mi pabellón Por lo que te desecho Se refiere La e del Aman Los colores de mi pabellón La E del gol Y se llama, y se llama Perú, con P de patria La R del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza, mi raza es peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón Yo también, me llamo Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, es que mi raza, mi raza es peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón